¿Qué es todo esto, cariño? ¿Te gusta, mi amor? Que si me gusta, Mehmet, me encanta, amor. No sé qué decir, estoy muy sorprendida. No me esperaba nada de esto, amor mío. Muchas gracias. Esta es una noche especial para mi princesa. Si no puedes salir de casa, te consentiré aquí. ¿Cómo puedo ser una princesa vestida así? Mírame, me hubiera puesto un vestido. Eres más que un vestido. Gracias. Gracias.